Historia de la Televisión Marplatense presenta La Televisión Marplatense Porque la revolución se construye y se hace todos los días Incluso algunos de esos compañeros que ahora veíamos en las imágenes Que también le rendían homenaje a Fidel, le preguntan El día de hoy significa una nueva etapa del desarrollo de la revolución mundial Con el ejemplo de Fidel Que será el hombre inmortal, seguirá viviendo Por eso hablo presente Es un hombre que nos dio, nos guió Fue el amigo, el maestro Para el pueblo de Cuba Y para el mundo Muy temprano aquí Con todos los cubanos En un momento bastante triste Pero bueno, nos queda el consuelo De que nuestro comandante es y será para siempre Un ejemplo para todos los cubanos en este país Música 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 ¡Gracias!